Comenzamos nuestra cuarta clase y retomamos en qué dejamos la clase anterior. Es decir, recuerdan que en la clase anterior vimos la teoría de John Stuart Mill, que fundamenta la necesidad de la tolerancia respecto de quienes piensan diferente de nosotros. No sólo porque la tolerancia es un derecho moral, un derecho político, sino porque la tolerancia es el único camino para crecer en la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la verdad, y para poder aprender y para poder enseñar. Es decir, es un concepto de mucha importancia. En esta clase vamos a complejizar un poco más el planteo de Mill. Recuerdan que en la primera clase habíamos dicho que para Aristóteles la felicidad consiste en actuar como seres racionales. Que luego en la segunda clase vimos que Kant sostenía que yo pueda actuar como ser racional sólo si tengo otro con quien debatir y con quien discutir, opiniones. En la tercera clase vimos que John Stuart Mill dice que no sólo necesito una persona con quien debatir y con quien discutir mientras cambia ideas, sino que tengo en frente a mí un individuo con una idiosincrasia, con emociones propias, con una serie de creencias, etcétera, que debo no sólo tolerar sino que fomentar en su diversidad para poder lograr un espacio público y un espacio democrático. Ahora vamos a dar un paso más, radicalizando un poco la idea de Mill, introduciendo otra variable, que es la variable del reconocimiento del otro. Es decir, no sólo tengo que tolerar al otro, sino que tengo que reconocerlo como un ser libre, autónomo, etcétera. Lo cual es muy complejo, porque en primer lugar supone mecanismos mecanismos psicológicos, sociales, de reconocimiento o de menosprecio y además supone diferentes dimensiones del reconocimiento y supone disponer de algún mecanismo para que este reconocimiento sea posible. Entonces en esta clase vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa reconocer al otro? ¿Cómo es posible reconocer al otro? ¿Cómo podemos hacerlo? Y para eso tenemos que brevemente introducir una cuestión fundamental que es la cuestión de los modelos de educación. Es decir, el reconocimiento del otro, vamos a ver una teoría que dice que el reconocimiento del otro es posible gracias al desarrollo de la empatía. Ahora bien, empatía significa ponerme en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo educo ciudadanos empáticos? Y bueno, tengo que plantearme el modelo de educación y el modelo de formación que estoy llevando a cabo en mi escuela, que estoy llevando a cabo en el aula, que está llevando a cabo a nivel curricular en el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, el primer debate es el debate sobre los modelos de educación. Ahí vemos la foto de una mujer, una filósofa, Marta Nussbaum, profesora de la Universidad de Chicago de filosofía, y que escribió un libro que se llama Sin fines de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Es decir, ¿por qué la enseñanza de las humanidades y las artes son necesarias para formar ciudadanos democráticos? Entonces, ella comienza el texto diciendo que un ciudadano democrático es un ciudadano empático, que puede ponerse en el lugar del otro. Y que educar la empatía supone un modelo de educación puntual. Entonces, comienza contraponiendo diferentes modelos de educación. Allí hay un texto que toma Nussbaum, fíjense, de un pedagogo hindú que se llama Rabirant Tagore, que dice, al hacer uso de las posesiones materiales, el hombre debe tener cuidado de protegerse frente a la tiranía de ellas. Si su débilidad lo empequeñece hasta poder ajustarse al tamaño de su disfraz exterior, comienza un proceso de suicidio gradual por encogimiento del alma. Es decir, ¿qué dice Tagore? Hay que liberarse de la tiranía de las cosas exteriores. Es decir, no es conveniente formar individuos consumistas, individuos que vivan pendientes de los símbolos de consumo, de la cantidad de dinero que tengo en mi cuenta bancaria, etc., como único criterio de mi realización personal. Porque esta gente, dice Tagore, encoge su alma. Encoge su alma y se empequeñece como ser humano. Entonces, Marta Luzman va a poner en cuestión el modelo de educación basado en el crecimiento económico. Muy en boga en Estados Unidos, actualmente en la India, acá en Argentina también se debate bastante, que es la idea de que la educación tiene como función generar riqueza. Así que el país, que el Producto Bruto Interno del país crezca. Y todo lo que nos lleva al crecimiento económico no es deseable que entre en el currículum de una escuela, de una universidad, etc. Luzman no se opone a una educación que tenga como finalidad la producción de riqueza. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la educación cumple ese rol a nivel social, en el contexto de una nación, y porque los ciudadanos tienen derecho y el deber de ganarse la vida, y para eso es bueno que se eduquen también con esa finalidad. El problema, dice Luzman, es cuando la generación de riqueza se convierte en el único objetivo de la educación. Entonces la educación se vuelve miope, se vuelve instrumental, se vuelve sesgada, y contra esta idea de una educación que tiene como única finalidad la productividad, el crecimiento económico, Luzman introduce el concepto de alma, que sobre todo en español tiene una connotación claramente religiosa, pero ella le saca esta connotación religiosa y le da una connotación antropológica. Allí tenemos la definición que da Luzman de alma. Dice Luzman, el alma es, consiste en las facultades de pensamiento e imaginación que nos hacen humanos y que fundan nuestras relaciones como relaciones humanas complejas, en lugar de meros vínculos de manipulación y utilización. Es decir, el alma es nuestra capacidad de pensar y de imaginar que nos permite humanizarnos, volvernos humanos, que nos permite relacionarnos con los demás de modo complejo, es decir, atendiendo a las particularidades de cada persona, respetando la particularidad de cada persona, en el sentido que planteaba John Stuart Mill cuando hablaba del individuo, y en lugar de manipularla. Es decir, si educamos el alma, vamos a educar ciudadanos con menos interés en manipular y en dominar a los demás. O sea, ciudadanos más democráticos. Porque la democracia justamente, como decía Kant, se acuerdan que vimos en la segunda clase, toma al hombre como fin en sí mismo, es decir, la dignidad humana como fin en sí mismo, como valor absoluto, y la dignidad humana es la libertad. Entonces, la única manera de formar individuos democráticos, dice Luzman, es formando ciudadanos empáticos, que puedan ponerse al lugar de los demás, que tengan alma, soul, es la palabra que se llama. En este contexto, Luzman introduce un fragmento desde la Declaración de los Derechos Humanos, no la de la Revolución Francesa que vimos en la segunda clase, sino la de 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la educación claramente es un derecho humano, pero es un derecho humano, ¿por qué? Porque tiene como finalidad el desarrollo de la personalidad humana en el respeto de las libertades. Es decir, no el crecimiento económico, no la producción, no el crecimiento del PBI. Entonces, Luzman toma esta frase de la Declaración de los Derechos Humanos para mostrar la importancia de una educación que no sea un servicio que yo pago, que no sea un instrumento para el crecimiento económico, sino que es un derecho humano, lo cual es mucho más complejo y mucho más exigente. Y esa es la concepción que Luzman sostiene en este libro Sin Fines de Lucro. Allí Nuzman introduce una diferenciación importante. Dice, la educación sirve básicamente para el progreso de un país, para el progreso de una nación. Ahora, la pregunta no es si sirve o no para el progreso, sino ¿qué entendemos por progreso? Entonces, Luzman responde a esta pregunta diciendo, progreso no es solo crecimiento del producto de bruto interno, no es solo aumento de las exportaciones, sino que progreso es mejora de la calidad de vida democrática, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en general. Luzman critica, fíjense que critica el modelo de la educación basado en el crecimiento económico, porque dice, es limitado. No toma en cuenta otras variables fundamentales que entran en juego en el progreso de un país, como son la salud de la población, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la virgencia de las libertades políticas, es decir, en qué medida los individuos son libres de decir lo que quieran, de pensar lo que quieran, de votar a quien quieran. Entonces, pone como ejemplo Sudáfrica. Dice, Sudáfrica es un país que se consideró por un tiempo como uno de los países de mayor desarrollo a nivel mundial. En épocas en las que regía el apartheid, es decir, en épocas en las que la población negra estaba excluida de todo, acceso a todo servicio, a la salud, a la educación, no podían caminar por las mismas calles que caminar a los blancos, no tenían derechos civiles y sin embargo, el crecimiento del PBI como única medición del Producto Bruto Interno nos daba que Sudáfrica era un país muy desarrollado. Entonces, dice Nussbaum, pensemos más detenidamente qué entendemos por desarrollo económico. luego Nussbaum toma en cuenta una objeción, es decir, los que defienden el modelo de color basado en el crecimiento económico sostienen que el crecimiento económico producirá por sí mismo la salud, mayor acceso a la salud, la educación, la vigencia de las libertades políticas, etc. Es decir, si el mercado produce riqueza, todos accedemos a la salud, todos accedemos a la educación, todos mejoramos nuestras libertades políticas, etc. Y Nussbaum argumenta que no siempre esto es así. Como en el caso de Sudáfrica, ella incluye ejemplos como la India y China, donde hubo un crecimiento económico fuerte que no fue acompañado ni por un mayor acceso de la población a la salud, ni a la educación, simplemente había el ITS que tenía el acceso a la salud, a la educación y con regímenes autoritarios, como en China, por ejemplo, que es el país que más crece a nivel mundial ahora. Por otro ejemplo, el estado de Gujarat y Andhra Pradesh. En estos dos estados se ha producido un crecimiento económico importante en base a un desarrollo de la educación, pero la educación focalizada en la adquisición solo de aptitudes básicas, como la alfabetización y los cálculos matemáticos, la posibilidad de cálculos matemáticos básicos, y la educación superior solo de una elite. Solo un grupo tiene acceso a niveles superiores de formación solo en informática y matemática, no en humanidades. Y, dice Nussbaum, analizando los índices de salud que tienen estas poblaciones, los índices de alfabetización, etc., no ha mejorado. O sea, ha crecido a nivel económico, pero no ha mejorado. Y, por lo tanto, dice Nussbaum, parece que el crecimiento económico no conlleva una mejora necesariamente en otras variables fundamentales para hablar del progreso de un país. Repito, el modelo de educación basado en el crecimiento económico tiene un gran desprecio por la educación en las artes y las humanidades. ¿Por qué? Porque tiene miedo esta gente de que la apertura de mente y la libertad de pensamiento que produce la educación en humanidades y en artes que lleva al desarrollo de la imaginación y de la creatividad. La imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico son enemigos del crecimiento económico como única meta. El crecimiento económico necesita personas que obedezcan, que se desempeñen como robots, como técnicos, que apliquen fórmulas, pero no que piensen por sí mismos, no que imaginen otras posibilidades de organización social, etc. Allí tenemos una afirmación irónica de Nussbaum, no irónica, sino en este contexto donde ella dice el problema que tienen estos señores, estos gurúes del mercado es que las personas con formación humanística no aceptan tan fácilmente dogmas, creencias mecánicas que son necesarias para que crezca la riqueza entendida como crecimiento de producto bruto interno. Es decir, la idea de que el mercado soluciona todo como dogma, la idea de que el pobre es pobre porque es alagán, que el rico es rico porque se lo merece, que el mercado equilibra todas las desigualdades. Las personas que tienen formación humanística tienden a criticar estas ideas. Entonces, eso no es un problema para este modelo de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico. Entonces, el modelo que propone el uso consiste en que la educación es el desarrollo de capacidades para poder realizarse para poder realizarse como persona en los ámbitos de la conducción de la propia vida, la salud, la integridad física, la participación política y la educación. Es decir, toma en cuenta dimensiones mucho más complejas que el mero crecimiento económico y tiene como objetivo el desarrollo de la persona humana. Entonces, es un modelo de educación basado en el desarrollo de la persona humana. Volvemos a la pregunta del comienzo de la clase, retomando nuestra clase anterior, donde Emile hablaba de la necesidad de formar individuos tolerantes, abiertos al otro, a la diversidad y a la diversidad y ciudadanos democráticos. Volviendo a la pregunta esa, ¿en qué sentido el modelo que propone el uso basado en el desarrollo humano, en la enseñanza de las humanidades y las artes, permite formar ciudadanos democráticos? Y allí vemos una lista de habilidades que uno considera que puede desarrollar este modelo de educación y que puede ayudar a formar ciudadanos más democráticos. La primera dice la habilidad para pensar bien sobre problemas políticos que afectan a la nación, para examinar, reflexionar, discutir y debatir sin someterse ni a la tradición ni a la autoridad. Es decir, reflexionar críticamente. Si uno reflexiona críticamente puede solucionar un montón de problemas políticos que muchas veces se solucionan por la falta, se originan por la falta de debate. Es decir, el que gobierna cree que tiene la verdad y posiblemente haya alternativas mejores. una democracia exige debate. En segundo lugar, la habilidad para reconocer a los conciudadanos como personas con iguales derechos, si bien pueden llegar a ser diferentes desde el punto de vista racial, religioso, de género y sexual, para mirarlos con respeto como fines y no como meras herramientas a ser manipuladas para el propio provecho. Acá está Kant con la ley de la humanidad como fin en sí mismo, la dignidad humana y está Mil, la tolerancia como requisito fundamental de una democracia. También es importante desarrollar la habilidad de preocuparse por las vidas de otros, de comprender qué significan las políticas de distinto tipo para las oportunidades y experiencias de los ciudadanos de diferente tipo y para las personas fuera de la propia nación. Es decir, tomar en cuenta la vida de los demás y en qué sentido las medidas, tomas de medida política, afectan a la vida de las personas. Ser sensible a cómo afecta la vida de las personas la política. Cuatro, la habilidad de imaginar bien una variedad de temas complejos que afectan la historia de la vida humana tal como se manifiesta. De pensar sobre la infancia, la adolescencia, las relaciones familiares, la enfermedad, la muerte y muchos temas más de un modo informado por medio de la comprensión de un rango amplio de historias humanas no solo gracias a datos agregados. ¿Qué significa? Significa que la educación que tiene como fin el desarrollo humano, que tiene como medio la educación en las humanidades y en las artes, nos permite imaginar otras vidas. Es decir, cuando yo veo una película de cine, vivo la vida ese ratito que estoy en el cine, vivo la vida de esos personajes. Cuando leo una novela, soy Oliver Twist, soy Robinson Crusoe. Nos ha pasado cuando éramos chiquitos y leíamos los viajes de Gulliver o la vida de Tarzán y nos pasa de grandes. Yo me siento como un nene cuando leo una novela, cuando leo un cuento, cuando leo una película. Entonces, nos permite vivir otras vidas, la literatura, el cine. Y al vivir otras vidas, nos permite ponernos en el lugar de otras personas, mirar el mundo con otros ojos que no son solamente los nuestros, que no son solamente nuestra perspectiva de las cosas. Vamos a hablar dentro de un rato un poco más en detalle de esto. Cinco, la habilidad de juzgar a los líderes políticos críticamente, pero con un sentido realista e informado de las posibilidades que les están abiertas. Es decir, los ciudadanos con la educación basada en el desarrollo humano pueden juzgar críticamente las acciones del gobierno. Es decir, someterla a crítica, pero una crítica que no sea despiadada ni destructiva, sino una crítica que tome en cuenta qué posibilidades de acción tiene el gobierno. Es decir, esperar que de la noche a la mañana vivamos todos en palacios y volvemos en superjet. No, la política tiene sus tiempos, tiene sus condiciones, pero eso no quiere decir que no haya que someter la crítica y no haya que discutirla. Seis, la habilidad de pensar en el bien de la nación como un todo, no solo en el bien del propio grupo local. Es decir, nos permite, la educación que tiene como método el desarrollo humano, nos permite superar el localismo. Es decir, solo me interesa mi familia, solo me interesa mi grupo social, mi pueblo, mis amigos. Y en realidad me empieza a interesar el país, me empieza a interesar la región, me empieza a interesar mi continente donde vivo. Séptimo, la habilidad de ver a la propia nación, por otro lado, como parte de un orden mundial complicado en el cual los problemas de diverso tipo requieren una deliberación transnacional inteligente para poder ser resueltos. Es decir, con esta educación basada en el desarrollo humano, puedo llegar a ver a mi país como un país dentro de una sociedad de países, una comunidad de países que tenemos intereses comunes, tenemos intereses diferentes, tenemos conflictos, que esos conflictos no se pueden solucionar por la violencia, es decir, que es necesaria la deliberación con los ciudadanos de otros países y el debate, las soluciones inteligentes y superar la xenofobia, es decir, las personas de otros países no son enemigos, no son una amenaza, sino que, al contrario, enriquece mi perspectiva, me permite ver el mundo desde otra cultura, desde otros puntos de vista. Entonces, con esto terminamos con la primera presentación del modelo de Nussbaum. Para poder profundizar un poquito más en este modelo, tenemos que introducir un concepto más complejo, que es el concepto del reconocimiento del otro. Y para eso, tenemos que introducir a otro autor que se llama Axel Honneth, nació en el 49, escribió varios libros importantes, el que más nos interesa para esta exposición es un libro que se llama La lucha por el reconocimiento, por una gramática moral de los conflictos sociales. Es decir, él entiende a la sociedad, a la dinámica de la sociedad, de la sociedad como una lucha por el reconocimiento. Es decir, los sujetos tenemos la necesidad de ser reconocidos por los demás, de ser confirmados como seres variosos y esto permitiría explicar muchas luchas sociales, muchos conflictos sociales intrastatales e internacionales. Entonces, Honneth toca el concepto de reconocimiento, concepto que no es, no ha sido inventado por Honneth, sino que se remonta a la filosofía de Fichte, Johann Fichte, un filósofo alemán que en 1796 publicó un libro que se llama Fundamento del Derecho Natural, el parágrafo 3, ahí se habla por primera vez del reconocimiento como Anerkenum, la palabra alemana, y luego toma el apóstol otro filósofo que hizo famoso el concepto de reconocimiento que fue Georg Friedrich, Virgen Friedrich Hegel, Georg Friedrich Hegel, un filósofo alemán que vivió en la época de Fichte también y que publicó un libro en 1807 que se llama La fenomenología del espíritu. En un capítulo de ese libro él habla de la lucha por el reconocimiento. Él dice que en uno de los momentos de la historia humana se da una lucha por el reconocimiento en la cual cada persona se ve a sí mismo a través del otro y el otro es como un espejo. Él usa el verbo reflejar en un espejo, Wider Spiegel, es decir, el otro me devuelve mi imagen en un espejo, yo necesito ese espejo para saber que existo, para saber que soy un individuo, etc. Y él lo piensa como una dialéctica del amo y el esclavo porque cada uno como un amo que busca someter al otro y que el otro lo reconozca, que el otro sea como un esclavo. Esa dialéctica no tiene solución y bueno, luego este filósofo Hone toma esta idea de reconocimiento en este libro La lucha por el reconocimiento que introduce una diferenciación categorial interesante que está muy desarrollada en el debate filosófico-político actual en este momento en particular en Europa, en Estados Unidos, bastante Latinoamérica también, que son diferentes categorías de reconocimiento. Vamos a repasarlas brevemente como para poder entender dónde está el cuide de la cuestión. Allí vemos la primera forma de reconocimiento. Es decir, los seres humanos, dice Hone, necesitamos ser reconocidos por medio del amor. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos ser reconocidos como sujetos necesitados. El amor, el amor de pareja, el amor madre-hijo, el amor entre los amigos, los parientes, entre hermanos, es una relación en la cual nos animamos a mostrarnos vulnerables. Cosa que no hacemos usualmente en nuestro trabajo, no lo hacemos en la vida social, pero sí lo hacemos en estos espacios de relación inter-persubjetiva que son el amor. Repito, la amistad, la relación padre-hijo, la relación de pareja, la relación entre hermanos, etc. La frase que usa Hegel es ser sí mismo en el otro. Es decir, por medio del amor yo soy yo mismo en el otro. Seek self-sign in the mandarin. Yo soy yo mismo en el otro porque el otro me refleja, sin el otro no soy, no existo. Y hay un equilibrio precario, dice Hone, entre la autonomía, es decir, tener un espacio propio, y la fusión con el otro, es decir, fundirme en el otro. Y tengo que lograr ese equilibrio. Entre la autonomía, y la fusión con el otro. No quedar absorbido en el otro. Esas relaciones de pareja absorbentes, esas relaciones padre-hijo absorbentes, o de amistad absorbente, eso es una patología. Porque ya no es el reconocimiento por medio del amor, sino que es una despersonalización del sujeto. Donde habla de la segunda forma de reconocimiento, que es el derecho. Entonces dice Hone, el derecho nos permite darle ciertas prerrogativas al otro. Un derecho es una prerrogativa, es decir, una especie de privilegio que tengo, no sé, de usar mi propiedad privada como quiera, de circular por la calle como quiera, etc. Pero es una prerrogativa que tiene dentro de sí una forma de reconocimiento. Porque implica que yo reconozco al otro como un sujeto responsable, como una persona moralmente responsable. Es decir, la idea sería la siguiente, si yo recibo un derecho, es porque el otro me reconoce como un sujeto responsable moralmente, capaz de actuar a partir de sus propias convicciones. Entonces, si no hay derecho, el sujeto no se siente moralmente responsable. Si no hay un derecho, el sujeto se siente degradado moralmente, menospreciado moralmente. La tercera forma de reconocimiento, la solidaridad, que es en algún punto una especie de síntesis de las otras dos. Porque la solidaridad implica el reconocimiento de que el sujeto tiene ciertas cualidades, ciertas capacidades, que son valiosas y que él puede aportar a la sociedad. Es decir, ¿para qué sirvo? ¿En qué soy útil a la sociedad? La necesidad de sentirse útil. Vieron que en Europa, en Alemania, por ejemplo, hay un sistema bastante aceitado de seguro de desempleo. Cuando uno pierde su trabajo, el Estado te paga un seguro de desempleo y uno con eso puede sobrevivir, alquilarse un departamentito humilde, comer lo justo y necesario. Pero entre esas personas hay mucho alcoholismo y la pregunta es ¿por qué? Porque esas personas, a pesar de que tienen sus necesidades satisfechas, no se siente útil. Entonces, en Alemania del Este, por ejemplo, hay gente que se queja de la época del comunismo cuando todos tenían un trabajo, aun cuando no era necesario. Es decir, ponían a barrer a tres personas a barrer el mismo rincón de la habitación, aunque no era necesario a tres personas para barrer ese rincón o para pasar el trapo en ese mosaico. Pero esas personas se sentían útiles. Entonces, bueno, esto es lo que Honneth llama la solidaridad. Es cuando éramos chiquitos y decían ¿qué quiero ser? Quiero ser bombero, quiero ser policía, las mujeres quieren ser maestras o actrices, los varones juegan de fútbol o queremos ser policía. Tiene que ver con esto que Honneth llama la solidaridad. ¿Para qué sirvo? ¿En qué puedo ser útil? ¿Sí? Entonces, bueno, pero esto, la teoría de Honneth nos plantea un problema aún mayor que Honneth trabaja pero no logra solucionar del todo que es ¿qué ocurre cuando yo no reconozco al otro? Es decir, cuando menosprecio al otro. Cuando menosprecio al otro lo trato como una cosa, como un objeto. La violencia es tratar al otro como un objeto y no como un sujeto. Y esto nos introduce a otro problema que es el problema que Marta Luzman va a tratar en el librito que dice referencia al comienzo de la clase Sin fines de lucro es el problema de cómo solucionar la violencia. Marta Luzman propone como camino para superar la violencia a la empatía. Es decir, la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Entonces, ponerse en el lugar del otro sería la solución al problema de la violencia. Educar ciudadanos empáticos. Y hace referencia al uso al famoso experimento de Stanley Milgram que tomó un grupo de personas y les dijo ustedes van a vamos a hacer un juego ustedes van a ser profesores y otro grupo de personas ustedes van a ser alumnos. Entonces, los profesores les hacen una pregunta a los alumnos y si cometen y si responden mal les da una descarga eléctrica apretan un botón les da una descarga eléctrica como castigo. Bueno, se ponen los profesores y los alumnos. Al comienzo los profesores les hacían preguntar a los alumnos cuando se equivocaban les daban una pequeña descarga eléctrica. A medida que fueron pasados dos minutos las descargas eran cada vez más fuertes hasta que el pobre alumno se destornillaba en la silla de retorciéndose. Y cuando termina el experimento le dice Stanley Milgram bueno a los profesores a ustedes les mentí. En realidad los alumnos no son alumnos. no son sujetos de experimentación sino que son actores. Y a ustedes no les dieron ninguna descarga eléctrica sino que ellos hacían como que recibían las descargas eléctricas. Pero ¿qué es lo interesante del experimento de Stanley Milgram? Lo interesante es que cualquier persona normal agradable sensata educada como cualquiera de nosotros en principio es puede ser extremadamente violenta si se dan las circunstancias como el experimento de Stanley Milgram. Y el segundo experimento que hace referencia a Luzon es el experimento de Philip Zembardo. Ahí ven que hay una cárcel una prisión y de Zembardo lleva un grupo de estudiantes y le dijo ustedes van a ser de carceleros otro grupo ustedes van a ser de prisioneros. Si es una película sobre este experimento resulta que los carceleros resultaron ser tremendamente violentos con los prisioneros y los prisioneros entraron en una situación de depresión y de pasividad y bueno después se suspendieron el experimento pero esto muestra cuán violento podemos ser si se nos dan las circunstancias para hacerlo. Entonces la importancia de educar personas empáticas que puedan ponerse en el lugar de los demás la importancia de desarrollar de educar a las personas en las humanidades y en las artes para ponerse en el lugar del otro para ver el mundo por los ojos de otros para poder digamos a través del arte yo tomo conciencia de que yo tengo un mundo emocional rico diferenciado complejo tengo emociones complejas yo me emociono cuando leo tal poesía cuando escucho tal música cuando veo tal película cuando leo tal novela y ahí me puedo dar cuenta de que los demás también tienen ese mundo emocional es decir el violento normalmente tiene un mundo emocional chato chato pobre entonces Nussbaum propone como ejemplo el de coro de niños de Chicago ahí ven que están cantando un coro de niños que se organizó en Chicago en las zonas más pobres y más violentas de la ciudad que permitió bajar mucho la violencia porque cantaban niños de diferentes orígenes sociales y se conocían mutuamente y cantaban el repertorio de otras culturas y se ponían en el lugar de otras personas y tenían otra visión del mundo entonces bueno de esta manera terminamos la clase nuestra cuarta clase y los invito a reencontrarnos en la quinta clase donde vamos a tratar el problema de la pobreza y la educación muchas gracias por su atención y su concentración